Conoce los canales para realizar tus pagos. Lo primero que debes saber es cómo obtener el valor y enlace de tus pagos. Vas a ingresar al LMS de CUEPA con tu usuario y contraseña. Luego vas a ir directamente al SIS. Al costado izquierdo vas a encontrar el botón de pagos. Allí vas a visualizar el estado de tus pagos, la fecha y el valor de la cuota más próxima a pagar. Para realizar el pago debes hacer clic en pagar. Vas a ingresar a la pasarela de pagos PYU en donde te encontrarás con los siguientes canales de pago. Tarjeta de crédito débito, débito bancario PCE, pago en efectivo y pago directamente en bancos. De igual manera puedes realizar el pago por medio de la factura electrónica que llega a tu correo electrónico. Elige una opción y continúa la transacción hasta finalizar el pago. También puedes realizar tus pagos a través de consignación bancaria. Recuerda, luego de hacer la transacción envía tu comprobante de pago a nuestros gestores. Si quieres realizar el pago vía Neki debes realizarlo de la siguiente manera. Vas a ingresar a la aplicación y en la esquina inferior derecha escoge la opción enviar. Allí debes ingresar los siguientes datos y revisar la transacción. Es muy importante que si usas alguno de estos medios hagas el envío de tu comprobante a nuestros gestores. Otro medio por el cual puedes realizar tus pagos es accediendo al débito automático de tu cuenta de nómina. De este modo, en cada pago que debas realizar se descuentará de manera automática de tu cuenta. Solicita a nuestros gestores el formulario para acceder a este medio de pago. Finalmente, si tienes algún inconveniente para realizar tus pagos, es sumamente importante que te comuniques con nuestros gestores a las siguientes líneas de atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!